Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV, en esta oportunidad estamos junto a Patricio Gajardo, analista político de la Universidad del Pacífico, con quien vamos a analizar el ingreso de Chile al Consejo de Seguridad de la UNU como miembro no permanente. Patricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, un placer. Bueno, primero que todo, Chile fue elegido por una gran cantidad de votos. ¿Qué imagen deja nuestro país para el resto de la comunidad internacional? A ver, yo creo que hizo, se planteó una estrategia, el gobierno bastante contundente, se pretendía lograr un resultado bastante favorable, la Cancillería trabajó bien, de hecho era el único candidato latinoamericano, por lo tanto tenía el respaldo de toda la región y eso es básico porque de alguna manera los miembros no permanentes que van al Consejo de Seguridad lo hacen representando o siendo representativos de una determinada región del mundo. Eso es lo que apunta. A eso agreguemos el discurso del presidente Piñera en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual colocó acentos muy específicos de la necesidad de renovación del Consejo de Seguridad y que creo que también marcaron profundamente, no olvidemos que es la Asamblea General de las Naciones Unidas la que vota para el miembro no permanente y que por lo tanto Chile obtuvo el día de hoy. ¿Era esperable entonces que nuestro país fuera elegido para... Sí, era absolutamente esperable, ahora no sé si tan contundentamente como lo fue, yo creo que demuestra también un prestigio internacional relevante y significativo del país, o sea, no es menor, creo que tuvo un respaldo contundente y eso involucra dos cosas, trabajo diplomático potente y segundo, prestigio del país a nivel internacional. O sea, obviamente la imagen de nuestro país, esto da para entender que nuestro país tiene una muy buena imagen en el exterior. Absolutamente, si no difícilmente habría tenido el resultado que logró, independientemente que el lobby se pueda hacer y como país, como el único país latinoamericano que tenía todo el respaldo de la región, pero evidentemente que el respaldo fue mucho más allá, fue mucho más transversal y por eso te insisto, se requieren para eso dos cosas, un buen trabajo diplomático y una imagen de país también potente. Y además es importante destacar que no hubo ningún voto en contra. Eso también es muy relevante, Sofía, porque te insisto, el tema de ser miembro no permanente es un privilegio importante porque el Consejo de Seguridad es la entidad clave, es el corazón de las Naciones Unidas y diría yo que es casi la única entidad internacional que tiene poder decisorio y que tiene mecanismos de imperatividad dentro del sistema internacional. Es decir, que puede tomar decisiones que tengan un componente obligatorio para los estados. Casi no existe ninguna otra entidad, ni siquiera la Haya que ahora que estamos tan involucrados. Cuando nosotros vamos a la Haya, cuando nosotros fuimos a la Haya por el caso peruano, podríamos no haber ido. Hipotéticamente, si tú te has dado cuenta, Sofía, en la discusión si Chile va a aceptar o Perú va a aceptar la resolución, es porque, concretamente, el Tribunal de la Haya y la Corte Internacional de Justicia, por consiguiente, no tienen la capacidad imperativa para obligar a los estados a aceptar una determinada sentencia. No, claro. Pero, sin embargo, el Consejo de Seguridad sí la tiene. Ah, no, claro. Pero en este caso, Chile y Perú han dicho que van a acatar el fallo, sea cual sea. Correcto. Pero siempre está sujeto a la voluntad soberana en los estados. En cambio... El Consejo de Seguridad no. No. El Consejo de Seguridad, a través de su artículo séptimo, establece capacidades imperativas en las cuales puede utilizar mecanismos coercitivos, económicos e incluso militares para obligar a un estado a cumplir determinadas resoluciones. Eso no lo tiene ninguna entidad en el campo internacional. ¿Qué papel puede haber jugado también la postura que tuvo Chile cuando Estados Unidos decidió invadir Irak? En esta elección, digamos. ¿Alguno ha postulado que puede haber...? Yo creo que jugó a favor en términos de imagen de un país que es capaz... Porque es algo que se recuerda, no es un tema menor. No olvidemos el contexto, porque esto se produjo en un contexto de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Era muy complejo. Todos creían que Chile iba a apoyar a Estados Unidos. Es que era lo obvio. Porque estábamos a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y sin embargo, bueno, Chile no fue tanto que le dijo que no de decir que no, pero planteó una tercera alternativa que en el fondo era como prorrogar los plazos, darle una oportunidad a Irak que tuviera más tiempo para entregar las armas de destrucción masiva, si es que las tenía. Y que en el fondo era decir que no, pero en forma más dilatada y por lo tanto se sumaba a los países que estaban en una posición contraria a la posibilidad de que Estados Unidos interviniera en la guerra con Irak. Ahora, viéndolo con retrospectiva, uno asume, el costo no lo tuvimos que pagar porque de hecho se firmó el Acuerdo de Libre Comercio, quizás se le dio una imagen menor porque el presidente Bush no asistió a la firma del acuerdo, sino que se hizo a través de su secretario de comercio como para bajarle el perfil al acuerdo firmado justamente por la decisión que había tomado Chile con respecto a Irak. ¿Qué importancia tiene para nuestro país entonces ingresar por quinta vez al Consejo de Seguridad de la Unión? Yo creo que hay muchas y más en el mundo que vivimos porque estamos viviendo un mundo de grandes transformaciones, tenemos la primavera árabe, tenemos el conflicto en Siria, un mundo con países emergentes, me refiero a países como China. Están empezando a crecer de manera exponencial, o sea, uno de alguna manera el sistema internacional se está modificando fuertemente. Estados Unidos además con una serie de indecisiones e indefiniciones en el plano económico, que tú lo sabes más que yo incluso, y todo lo que eso afecta a los mercados. A nivel regional tenemos conflictos latentes como en el caso de Venezuela que aparece cada día como una situación cada vez más compleja. Muy compleja, sí. Un país que está alcanzando niveles de riesgo realmente preocupante y que cualquier chispa interna podría generar la inflación, el desabastecimiento, una creciente concentración del poder político de parte del presidente Maduro, quien tiene muy poca legitimidad interna y que perfectamente podría generarse fricciones al interior de las fuerzas armadas y además un estallido social. Y por lo tanto nos encontramos con un escenario muy complicado en la cual evidentemente Chile va a tener que tomar decisiones y va a tener que cumplir un rol gravitante porque ser parte del Consejo de Seguridad le da ese espacio para cumplir ese rol. ¿Y cuáles van a ser los principales desafíos entonces que va a tener Chile a partir del 1 de enero de 2014? A ver, bueno, siempre la política exterior china es una política de Estado, pero asumiendo yo creo que en ese sentido también independientemente de quien gobierne, porque va a partir del 1 de enero de 2014, por lo tanto el marco general le va a corresponder al próximo presidente más que al actual. Pero lo cierto es que yo creo que hay una concordancia, si uno asume el discurso del presidente Piñera en la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación a la necesidad de modificar el Consejo de Seguridad que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial y que este derecho a veto, que es discutible, si es útil o no es útil, pero bueno, de alguna manera refleja un poder, diría yo, vertical. Porque el derecho internacional establece que todos los Estados son iguales. Sin embargo, el Consejo de Seguridad expresa una realidad que es concreta, que efectivamente todos los Estados, a pesar de que el derecho internacional diga que son iguales, no lo son. En la práctica no lo es. No lo es. Entonces, también hay que reconocer eso, porque tampoco podemos basarnos en ficciones jurídicas. El sistema internacional se mueve en base a realidad. Entonces, yo creo que es una discusión pendiente el tema del derecho a veto. Ahora, el problema no es tanto el derecho a veto si lo tiene que tener o no algunos países. El problema es que los países que lo tienen son países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, son cinco países que ganaron la Segunda Guerra Mundial y el mundo es muy distinto a 1945. No es que, y en ese sentido por lo menos es un planteamiento personal, yo pienso que sí tiene que existir el derecho a veto. Y más ahora, fíjate tú que en el caso de Sirio, lo podemos comprobar que tuvo un nivel de efectividad el derecho a veto que no lo habría tenido si no hubiera existido. Te lo explico brevemente. Estados Unidos está decidido a invadir, o por lo menos más que invadir, a atacar de manera limitada a Siria a partir del ataque con las armas químicas. Sin embargo, Rusia planteó su veto. El derecho a veto establece que si no puede salir una resolución, si uno de los países que tienen derecho a veto basta que se oponga para que la resolución no salga. Bueno, ese derecho a veto permitió y abrió un espacio cuando John Kerry, el secretario de Estados Unidos, en una entrevista en NBC, le preguntaron, bueno, ¿y hay alguna forma en definitiva para que Siria no sea atacada por Estados Unidos? Bueno, muy simple, la fórmula es que entregue las armas químicas. Y en ese momento el gobierno de Bashar al-Assad dijo, yo las entrego. Y Rusia dijo, yo superviso que estas se entreguen. Y a partir de eso, bueno, pero ese acuerdo diplomático, viéndolo en forma retrospectiva, uno diría, no se habría logrado sin la existencia del derecho a veto. Porque era Rusia el que estaba, de alguna manera, deteniendo el esfuerzo de Estados Unidos de intervenir en Siria con todo lo que eso significaba. Eso al margen del ataque de agosto que mató a más de 1.200, 1.400 personas y que fue catastrófico y que todavía no se sabe quiénes fueron los responsables. Porque para Estados Unidos y para Europa fue básicamente el régimen de Bashar al-Assad. Pero para Rusia y China han planteado que pueden haber sido incluso los milicianos que están en contra. Exacto. Patricio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el ingreso de Chile al Consejo de Seguridad de la ONU. Fue un placer, Sofía, en serio. Así que encantado, cuando tú quieras. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV. ¡Gracias!